Muy bien, continuamos en Aritotal TV, hoy nos visita Luis Dillon, Luis es miembro CREA, representante de Maizar. Luis, campaña malhumorada, campaña complicada, el productor bastante reticente a aplicar, a aceptar, a sumar tecnología en los planteos. ¿Vos qué crees, cómo lo ves, cuál crees que sería la salida? Ir por un lado más defensivo, bajando mucho los costos, pero quizás no aprovechando el potencial ambiental, o apostar a la tecnología que en algún punto te va a pagar los kilos que ganas. Sí, la verdad que es un temón, porque como vos decís, esta es una campaña especialmente complicada, porque confluyen una serie de factores que hoy hace que realmente los números de la actividad sean muy, muy complicados, sobre todo en la medida en que nos alejamos de los puertos. Entonces, esto tiene incidencia directa en la decisión del productor. La verdad que ser productor en la Argentina no es fácil, porque el árbol de decisiones que uno tiene para tomar es sumamente complejo. La actividad agropecuaria, digamos, per se es compleja y hay algunas decisiones que hay que tomar. Pero si a eso, a las cuestiones propias de la actividad le sumamos la complejidad que tiene hacer negocios agropecuarios en la Argentina, entonces esas decisiones se tornan sumamente complicadas. Entonces, yo creo que el productor siempre tiene vocación por aplicar tecnología, siempre tiene vocación por el rendimiento. Para mí eso es innato. Crecer. Sí, crecer. Porque está en el ADN, el productor sigue apostando y si hoy hizo hasta acá y mañana quiere hacer un poquito más. Entonces, eso yo creo que es propio del productor. Lo que pasa es que muchas veces la tecnología está disponible, pero al final del día, cuando vos haces el numerito y vos ves la relación ingreso-gasto, que es la peor del mundo, entonces se te acaban los argumentos. Entonces, yo creo que es como para resumirte la respuesta a tu pregunta, es intrínsecamente el productor siempre quiere apostar a la tecnología. Te pasa, o sea, hoy estamos con el problema del trigo, el problema del maíz. Entonces, la verdad que y te pasa, vos vas y recorres los campos y vos sabés qué es lo mejor y qué es lo que necesitas, pero también sabés que al final del día tenés que darle de comer a tus hijos. Totalmente. Entonces, y un tema que es importante, las empresas no se funden por cuestiones económicas generalmente, se funden por la caja. Claro. Las empresas se funden por la caja, entonces hay que cuidar la caja. Ahora, ¿cómo juega el papel del financiamiento? O sea, en estos años de gran aumento de la producción, se generaron quizás canales de financiamiento no tradicionales, donde te financia el contratista, porque te cobra cosecha, te financia la agronomía, te financia... Pero el sector financiero per se te toma como un agente económico como cualquier otro y generalmente no hay oferta de créditos específicos para el productor. Sí, sí, yo creo que es un tema muy profundo de debate que nos debemos. O sea, la verdad que tenemos un montón de temas pendientes para discutir, pero sin duda este es uno. Todas las actividades en el mundo tienen sus formas de financiamiento y adaptadas a la realidad de cada producción o de cada actividad. La verdad que en el caso del agro argentino las herramientas, si bien se han ido, se van más o menos, va surfeando la ola, pero no hay políticas de fondo y, como decís, realmente muy bien adaptadas. Los tiempos del agro son particulares, ¿no? Ha habido, hay que reconocer un gran avance con el tema de las tarjetas y demás, pero así realmente, yo creo que es, por un lado, un estudio que nos debemos desde lo técnico y como sector un tema de discusión, realmente encontrar cuáles son los mejores canales para financiar la actividad. Eso, y ni hablar del tema de los seguros, que es otro tema enorme y pendiente y que hace a las decisiones de las que hablábamos antes, ¿no? Más allá de las campañas, de lo bueno, de lo malo, de la caja, de la no caja, hoy está en juego y se nota cada vez más la sustentabilidad del sistema. Quizás lo más triste es que se sabe qué es lo que hay que hacer y muchas veces no se puede hacer. Me gustaría que me digas, desde tu lugar, cuál es el papel que crees que juega el dueño de la tierra y quizás hoy está cada vez más ajeno a la producción y lo ve casi como el adquirir de un departamento, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que no son cosas que se puedan generalizar, ¿no? Porque a veces buscamos soluciones, pero no, una ley, acá me parece que lo que no van son las soluciones parciales. El sistema es un sistema complejo, los sistemas económicos son sistemas muy complejos. Vos tocas acá y repercute acá, acá y acá. Entonces, lo que seguro no tenemos que hacer es buscarla fácil, ¿no? Decir, ah, no, acá, sí, ah, para esto regulación, para esto y con esto, claro, este es el culo. Porque esa realmente no es la realidad. Para mí hay un tema de fondo como país que es, ¿por qué no discutimos cuál es la visión del agro en la Argentina? Porque hasta ahora, y la verdad que hablando en general con políticos, con formadores de opinión y demás, no tenemos muy claro. Hoy el campo, o en la mentalidad general, es un ente de recaudación. Entonces, está visto como una caja donde hay que ir y recaudar. Entonces, yo creo que lo que tenemos que discutir es cuál es realmente la visión. ¿Es la visión de los países que realmente han sido exitosos? Es decir, el campo es una oportunidad para nuestro país. Totalmente. Sin descuidar la recaudación, pero considerándolo. El campo es que si es la oportunidad, va a ser tu mejor motor de la recaudación, pero es distinto, ¿no? Una cosa es que te usen y otra cosa es que vean que si vos te desarrollas, se desarrolla el país, generás empleo, generás desarrollo federal, porque es en todas las provincias. El campo no se muda, el campo está ahí, ¿no? Entonces, cuando vos cambias la visión, entonces ya no es una visión negativa. Ah, no, porque el dueño de la tierra, ¿qué dueño de la tierra no va a querer tener cada vez mejor su campo? Independientemente si lo simbora, si hay renta, si hay rentabilidad, y lo hemos visto, no por poca presión positiva, sino porque subieron los precios. ¿Qué pasa cuando subieron los precios? Y hay inversión. Como decíamos antes, el productor invierte más, y hace el alambrado, y el camino, las aguadas, se intensifica. De las mejoras hoy casi no me hablan. Exacto, pero lo que pasa es que, ¿qué vamos a poner contra la pared al dueño del campo si la verdad es que la propiedad de la tierra hoy está puesta en tela de juicio desde el momento en que te confiscan la renta? ¿No? O que te pasa lo que me pasó la vez pasada, que te entran y te rompen, ¿no? Tu producción y se llama. Entonces, es muy delicado, por eso me parece que hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos las cosas, ¿no? Señalar, me parece que nos sirve sí, me parece que sirve sentarnos en una mesa, discutir y ver qué país queremos, ver la gran oportunidad que significa el campo, y después, el resto viene, pero viene a partir de ahí, a partir de una mirada positiva. ¿Quién no se va a querer subir a un esquema de mejorar la sustentabilidad, de mirar más en largo plazo? Pero eso es, lo que hoy no tenemos es largo plazo. Hoy no tenemos una, no tenemos previsibilidad. Entonces, para una actividad como esta, donde los ciclos son, en el mejor caso, anuales o de 8, 6, 8 meses. Entonces, si vos no tenés previsibilidad, ¿no? Entonces, me parece que lo que no debemos es poner el carro delante de los caballos. Y sí, para mí es importante reforzar el concepto de propiedad privada. Las sociedades que han prosperado en el mundo son las sociedades que reconocen la propiedad privada. Si las cosas no son de nadie, es difícil. Muy bien, Luis, clarísimo. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes.